Si te dejo otro programa, la mamá no te la meto La cama como un género, quemando el muero Y yo cama, con tu cara, con tu cara, con tu cara Pero ahora que te estás aquí, te distinto a entrar y no te perdí Puede que no sea tan grande, pa' ver si recibes que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que no siento que te echo de menos que de todo lo que ha pasado De nada yo no le pienso, te quiero todavía No pienso que Dios te sigue convertida Quiero decirte que no siento que te echo de menos que de todo lo que ha pasado De nada yo no le pienso, te quiero todavía No pienso que Dios te dijo perdida No me lo puedo decir, te quiero todavía No me lo puedo decir, te quiero todavía